VGStorm.com presenta... Psycho Strike Psycho Strike es un audiojuego desarrollado por VGStorm a principios de 2015. A continuación, el canal de difrojuegos realizará su respectivo análisis. Este juego abarca varios génilos. Aunque es un side-scroller, tiene elementos de RPG, estrategia y arcade. La historia trata de que has llegado a una nueva ciudad y te has convertido en el jefe de una magia. Al crear una partida, eliges tu sexo, tu edad y ahí comienza el juego. Podrás visitar distintos lugares de la ciudad, como pueden ser el banco... ¿Dónde está el editor de este video? Estoy harto de pulsar espacio todo el rato y esta cosa no se rompe más. Ah, pero si soy yo el editor. La granja. El hospital. Entre otros. En cada uno de ellos podrás hacer algo distinto. Por ejemplo, en el hospital podrás conseguir kits médicos necesarios para curar a tus personajes. En la granja, comida. Algo indispensable para mantenerlos vivos. En el casino, drogas. En el bar te enfrentarás a otros personajes con un poder similar a los tuyos. Además de poder conseguir botellas que podrás usar como armas. Si quieres armas o dinero, tendrás que asaltar el banco o la tienda de armas. En la prisión podrás reclutar a otros criminales, rescatándolos, para que trabajen para ti. Los criminales que trabajen para ti podrán ir a misiones contigo o incluso solos para que no te arriesgues. Pero a cambio te pedirán un sueldo en dinero y comida. Si no están contentos con la recompensa que les das, podrán rebelarse contra ti. Hay un escenario extra. Si uno de tus personajes cae a manos de un policía durante una misión teniendo más de uno en tu organización, este no morirá, sino que será arrestado. En ese momento se desbloqueará la estación de policía. En esta, si entras, no puedas salir hasta eliminar a todos los policías que haya adentro. Si lo consigues, el personaje arrestado será automáticamente rescatado y volverá a la base. Las misiones consisten básicamente en matar gente y conseguir dinero, como ya se explicó anteriormente. Completando estas mini-misiones, ganarás experiencia para subir de nivel. Llegado a cierto nivel determinado, desbloquearás un modo de juego en el que tu personaje se controlará solo, pudiendo ser un espectador de tus fechorías. Las distintas armas del juego se irán desbloqueando a medida que subas de nivel. Por ejemplo, entre los niveles 5 y 8 podrás encontrar la pistola, entre niveles 8 y 12 el revolver y así. El máximo nivel que se puede alcanzar es 100. Otro elemento novedoso y destacable son las drogas. Estas podrán darte más fuerza y resistencia en las peleas, pero por contra, si te excedes demasiado con su uso, podrán volverte loco o hasta matarte. Los personajes tienen varias características. Fuerza, defensa, salud, aburrimiento y hambre. Además de poder o no querer dinero. Tú, siendo el líder de la organización, nunca querrás dinero y tu contador de aburrimiento nunca subirá. Pero tus hombres, si no los envías a hacer nada, sí se aburrirán, y por cada misión a las que los envíes, hayan o no hecho algo, te dirán dinero. A este juego se le cuestionan varias cosas. La primera de ellas es la falta de un modo de historia claro o de minimisiones más variadas, pues uno siempre termina haciendo lo mismo para subir de nivel y esto se torna repetitivo más temprano que tarde, cambiando solamente el aumento de la dificultad. Además, se le reprocha también ser un 6-scroller, perdiendo gran parte del potencial que pudo haber tenido siendo en 3D. El juego solamente se encuentra en inglés, y usa voces API 5 en los menús, aunque los personajes tienen voces con actuaciones de buena calidad. Ese es otro punto negativo a nuestro gusto, que no se puede traducir a otro idioma y no permite el uso de un lector de pantalla. Por el uso del lenguaje obsceno y de alusión al crimen y a las drogas, este título se encuentra recomendado para mayores de 16 años. Tiene una demo que se puede jugar hasta ser nivel 8 o hasta morir, y se puede adquirir por 25 dólares en la página de bgstorm.com. Vale aclarar que Philip Benefaud de Blast Base Studios colaboró con Aaron Baker, el programador principal de bgstorm, en la creación de este juego. Psycho Strike es un juego que viene con ideas muy interesantes en teoría, pero que no las termina de aplicar bien. En lo personal, creo que se perdió la oportunidad de crear un título muy bueno que revolucionase el mundo de los audiojuegos. Nuestra calificación es un 6,50. Firma J. El programa de los audiojuegos se en cuenta de las pruebas que se escribe. El programa de los audiojuegos se encuentran en el año 2011. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!